otra llamada rápido rápido hola hola vamos hola don eduardo de dónde llama mi amor de choloma ajá y qué quiere qué quiere darnos usted ay don eduardo usted se ve tan sexy cuando se enoja no le va a dar el chanclinato uno con crisis aquí el jefe sexy pública cuando son pues el día de las 8 de la mañana con 14 minutos qué barbaridad hombre sea serio déjeme tranquilo que barbaridad me comiendo palomitas a esta hora esta mujer usted en un noticiero serio el hambre vamos mejor con las noticias hombre quite mire mire y por sólo a mí me muestra qué pasó yo no tengo nada una gran semitona sesia semita le dicen sesia semita y donde tiene la bolsa yo no sé pero ahí la tiene donde tiene la bolsa a mí me gusta mal donado yo lo quiero ir a ver a usted mal donado lo que pasa es que ahí no le dan espacio a uno para irlo a ver o sea no lo conoce en persona solo por televisión solo por televisión qué rico le hace mi amor hay gente que me está preguntando en eduardo y me puede ir para comayagua no y me puedo ir para la paz no y puedo irme ahorita para la esperanza no y puedo irme ahorita para churuteca no 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 están oyendo hombre y me puedo ir don eduardo para la que ni de ahorita no puedo pasar por miraflores no puedo pasar por donde puedo irme para colón para tocó a para don aguerra no puedo pasar por el acto puedo pasar por el acto no puedo ir a la ceiba no galpa buenas hola mi amor ay tan de mañana días no te saludo mi amor al ministerio público de persecución ya no es la misma sí claro mi amor colonia la esperanza y y es que no trabaja no es que yo vivo pendiente de este pero desde que a mí me alegra que ya me pero qué suerte la de sonreír siempre le cae la llamada de sonreír y además este vaya diciendo lo que usted siente pues diga lo que siente ahorita yo estoy enamorado de este te tomó ya la temperatura a cuánto la tiene a cuaren primer día viendo h h segundo día viendo h h pablo me escuchas tercer día viendo h h pablo última hora escucharme bojaría la que te estoy hablando si pota chavacana esta nombre 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 quiero un pedacito de queso a quiero pedacito de queso es como que yo les diga a ustedes son unos majes es un hondureñismo también la imagen de ustedes no es un ejemplo no me diga más no pues si usted ha metido un hondureñismo hay gente relájese hombre relájese hombre relájese relájese entonces majes no como son se fijan como son haganle un favor háganle un favor a la población cápiz ese pelo quien le dijo que le quedaba bonita no si yo tuviera una tijera está en los cortes el pelo se ve que le vieron al iniciado mire a le engañaron le engañaron como iba a ganar así como iba a ganar así si no era de pelo de no era con pelo guastusa que ganaba hombre mire alguien diría que te miraba horrible la reina pues si yo ya lo soy diga diga no yo soy bonita no 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 mire lo que pasa es que hubo y lo hice jamás en mi vida lo había hecho durante tuve con wendy jamás lo había hecho pero ahorita ya mía me decepcionó y me hizo o ella me obligó a que buscara otra será tirado de tunante últimamente entonces será la fama tunante no vení para acá mi amor cuál es tu nombre jelen torres con quién venís liné con mi hermana y que a qué artista estás esperando el escenario de hch jay balvin a quién querés ver a jay balvin jay balvin no viene jay balvin no viene en quién no pero con usted no les hago nada ah no me puede volar la cabeza no hombre para que este sea gordo ah está bien goreja usted no le no le entra no me entra no hombre muy greja y ese machetazo que le pegaste a la tortilla también completo va sí que es mentira pero wendy dice que está embarazada desde febrero y en febrero usted estaba con wendy estaba pero mire ángel yo yo no sé me da pena decirlo pero ya wendy yo intenté pegarle hijos tengo dos años de vivir con ella no planeé yo soy soltera sin compromiso así que el que diga que es de mí que se la haga para atrás por eso les digo yo tres tras con los dos para atrás les digo yo mira para arriba te cae salido mira para abajo te cae un gargajo le digo yo socorro nunca se casó o se casó si en un tiempo si con el profesor chicho en la ciudad de la ceiba donde las personas pues están haciendo fila para poder recibir su remesa usted está esperando alguna remesa estamos esperando amor estamos esperando aquí la remesa y tenemos yo estoy aquí en las seis de la mañana y quiero decirle a toda la gente que papi que tú quieres aquí llegó tu tiburón un poquito de humor verdad es que si nos amargamos si nos estresamos la gente se estresa más las dos tienen los mismos años sí y yo tengo un hijo tiene un hijo y usted yo no tengo hijos no tiene hijos y no tengo marido sí sí pero está reventada sí por favor no salga por favor quédese en su casa y voy a repetir lo que dice el doctor carlos humaña si no tiene que salir a la calle no salga a abrir la jeta la planta colonia el carrizal buenas yo lo buenas sí señor don eduardo sí a la periodista que tenía diarrea que dijo nasal y usted tiene diarrea mental señor cuál es la extensión territorial de honduras tiene una extensión de ciento siete mil trescientos cuarenta y dos kilómetros quita hermano cerquita te lo juro ah pues hay que ir al medir ahorita mismo buenos días mi nombre es ashley naomi y quiero ver ¿cómo te llamas? ashley naomi ashley naomi naomi ¿dónde nos ves hija? en la tele ¿y con qué qué? Maldonado está ciego con esa horrible mujer que tiene ahí refiriéndose a quién eh no se ha faltado es que nosotros ya sabemos que somos horribles nosotros no tenemos problemas pero usted yo no 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 usted es horrible hombre horrible usted es horrible usted es horrible hombre don eduardo pero yo no estoy haciendo escándalo por escándalo dice que la policía la va a detener no se enoje no es que su comentario usted tiene una lengua venenosa víbora el sacreco compañera le recuerdo le recuerdo como me dijo la vez anterior porque se molesta que yo le enseñe que usted antes de todas esas operaciones era más fea que mandaba hacer su comentario su comentario su comentario su comentario no se enoje su comentario no se enoje nena o usted va a traperodista porque usted le renuncia no se enoje